Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. ¿Quién sabe lo que es el marketing de contenidos? Venga, ¿qué es el marketing de contenidos? Streaming, las cosas se retransmiten. Entonces, cuando alguien hable, que nos pida el micrófono. Vale, perdón. ¿Quién era tú? Es el dirigido a crear material informativo, material que permita atraer visitas y, por tanto, pues atraer ventas finalmente. Ajá, guay. ¿Quién más ha levantado la mano? He visto más manos por ahí. Ahora se han rajado porque no quieren hablar. Hay cámaras. Ya. Vale, ¿nadie más quiere hablar de marketing de contenidos? Pues todo esto va de mantequín de contenidos. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿para qué vale el marketing de contenidos? Oye, habría que cobrar, ¿no? Por dar una casa también, ¿o cómo? Hombre, yo diría que sí, que el marketing de contenidos sirve para eso que decía antes. Es decir, para crear un volumen de material interesante para los visitantes o posibles interesados en el tema al que trates, ¿no? Y, por tanto, pues acabar atrayendo visitas y yo creo que eso atrae conversiones también al final. Crear una imagen de marca, en fin, tiene bastantes ventajas. Mejora el SEO. Yo creo que esa es un poco la clave. Lo de mejora el SEO me parece muy interesante. ¿Alguien está de acuerdo o no de acuerdo con esto que acaba de decir? ¿Quién hace marketing de contenidos aquí? Venga, hay un montón de empresas aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, tú. Pásale el micro. O déjamelo y se lo doy yo. No, no, yo voy a otro. Sí, venga. Estoy para eso. Sí, ha levantado la mano. Error. ¿Cómo haces el marketing de contenidos? En plan, dos líneas. Pues, en primer lugar, hay que ver cuál es el cliente con el cual estamos trabajando, a ver cuál es el público objetivo y, claro, hay que conocer el servicio o el producto que vamos a vender y desde ahí producimos el contenido de acuerdo con ambas las partes. Así que generas un contenido en función del público al que quieres llegar, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Tienes definido tu público objetivo, el de tu empresa? ¿Tienes una empresa? Soy empleado de una empresa. Vale. ¿Y cuál es el público objetivo de esa empresa? Pues, es una agencia de marketing digital, así que hacemos servicios B2B. O sea, trabajamos con varios sectores. O sea, que vais, en principio, a otras empresas. ¿Cómo? Digo que, en principio, vais a otras empresas a vender ese producto. ¿Tenéis perfilado mínimamente qué empresa os gusta o vais a un tipo concreto? Por ejemplo, voy al sector de los colchones porque me flipa y le saco mucho dinero, por ejemplo. No, no. Cuidado con los colchones en Salamanca, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo con los colchones en Salamanca, chaval. Sí, sí, la locura. Yo entiendo que... Pues, ¿no? Que trabajamos con clientes de varios sectores, desde hotelería, de moda. Ajá. Así que, bueno, depende mucho del cliente con que trabajamos. Vale. Pues, yo os voy a contar que, después de tener la percepción que tenéis vosotros acerca del marketing de contenidos, confieso que no tengo ni puta idea de marketing de contenidos. Yo me pongo, me veo los blogs, me empiezo a ver las cosas y digo, pero esto realmente tiene retorno. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo...? Tenía muchas dudas, tenía muchos problemas. Y no sé si me sentaba con mi equipo y les decía, chavales, es que esto... El proceso es, coges blogs de otra gente, coges contenido de otra gente, te empapas de ello y luego lo escribes. O sea, básicamente estás pseudocopiando, en el mejor de los casos, y en el peor reciclando ideas de otra gente. Y entonces yo dije, mira, a mí esto me aburre. Esto es un rollo. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Que es un poco lo que os vengo a contar hoy. Joder, qué foto. Admiradla, admiradla bien, que es buenísima. Venga, ya está. No, tampoco... Todo el mundo ama una buena historia y tus clientes también. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en Three Little Pigs? Porque somos un poco locos. Dijimos que lo que somos buenos es construyendo historias. Así que, el marketing de contenido que nosotros hacemos no se basa en el típico marketing de contenidos de acerca de quién es mi usuario, cuál es mi público objetivo, sino que lo que hago es, ¿de qué quiero hablar? ¿De qué sé hablar y qué le aporto a la gente que aparentemente me va a leer? La probabilidad de que te lean, os lo digo ya, es poca o muy poca. Porque la gente tiene muy poquito tiempo para leer y si no está en Facebook, está en Instagram. Así que tenéis que tener un contenido de la leche para que a la gente le mole. ¿Eso quiere decir que es imposible? A ver, no. O sea, podéis hacerlo bien, podéis escribir guay y entonces la gente os seguirá. Pero, en principio, el marketing de contenidos, como yo lo estoy viendo y viviendo hasta ahora, a mí no me está funcionando. Si a alguien le está funcionando, pues fantástico. Quiere decir que estás haciendo un muy buen trabajo de seleccionar a tu público y de construir un contenido adecuado. Pero a mí no me funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Todo el rato se habla del storytelling, del engagement y todos estos rollos. Vale. La realidad es, las marcas que generan engagement aumentan las ventas entre un 15 y un 30%. Espera, espera, no lo he dicho bien. Entre un 15 y un 30. Hostia, esos son muchos colchones, ¿eh? Esos son un montón de colchones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón. Lo que ocurre es que, si consigues generar contenido que aporte valor y que cuente una historia, es más sencillo que la gente te siga. Ojo, esto no es dogma. Esto no tenéis que creerlo porque os lo diga yo. Deberíais probar. Pero, ¿qué tipo de historia deberíais contar? La vuestra. Al final, el engagement, la gente sigue las marcas por lo que representan para esa gente. Entonces, si tenéis una empresa, ¿cuáles son los valores de vuestra empresa? ¿De qué habla vuestra empresa? A ver, ¿alguien había por aquí que tenía empresas? Levanta la mano. Venga, a ver. Venga, gracias. Gracias. Un valiente. Sí, aquí, aquí, el caballero. Recordad que hemos venido a aprender, ¿eh? O sea, que la participación es una forma de hacerlo. Sí, ahora le voy a pinchar más. Dale. Cuéntame. Quiero que me digas a qué se dedica tu empresa y luego te voy a hacer más preguntas. Es una gestoría. Algo muy aburrido. Ajá, vale. Una gestoría. ¿Y cuáles son los valores de tu empresa? ¿Por qué haces lo que haces? Pues, hombre, más que nada porque llevamos 65 años haciéndolo, tercera generación, y, bueno, pues porque venimos de la empresa familiar y entendemos que en Salamanca es un servicio que nos ha dado la capacidad de estar todos estos años. Y, bueno, pues un poco en este sentido ayudar a la gente en su relación con las diferentes administraciones. ¿Cuántas gestorías hay en Salamanca? Ciento y la madre. Ciento y la madre. Fantástico. Más que en Valladolid. Para que te hagas una idea. ¿Y la gente que os elige a vosotros por qué os elige? No, yo creo que mucho lo que has dicho tú. Bueno, aparte de, lógicamente, por hacer las cosas bien, en nuestro caso ser profesionales y en este caso equivocarnos lo menos posible, que es lo que buscan. Y luego yo creo que una parte interesante o que entendemos es un poco lo que has dicho tú, esos valores que ofrecemos al cliente, esa tranquilidad, esa confianza, porque este sector nuestro también es mucho de enganche, como has dicho, de darle esa confianza a tu cliente y que él sepa que contigo tiene las cosas en regla, pero ese puntín más, creo que lo que comentas es muy interesante. ¿Y hacéis marketing de contenido? Bueno, lo estamos intentando. Estamos en ello. Estamos buscando ayuda para ello. ¿Creéis que se puede hacer marketing de contenidos para una gestoría? Sí. Sí. Sí, venga, sí. Además de ti, ¿alguien más ha dicho sí por ahí? Vale. Ángel no cuenta. ¿Por qué no se puede hacer marketing de contenidos? ¿O porque sí? Es que os veo muy callados y yo soy un poco cabronía. ¿Se puede decir cabronía? Sí, vale. Pues, vale. Y me gusta así pincharos. ¿Se puede o no se puede hacer marketing de contenidos para una gestoría? Sí, claro. ¿Se debe? Tengo un se debe. Sí, claro. ¿Cómo harías marketing de contenidos? Yo vengo del mundo comercial. Entonces, hace años he trabajado en decoración, ahora estoy trabajando con Modafone y, bueno, se trata de ver el perfil del cliente e intentar engancharle de alguna forma. O sea, ver sus necesidades, su forma de pensar. Yo pienso que sí. Vale. Ahora voy a volver a eso. Pero si tú tuvieras una gestoría de tercera generación... De negocio de otras formas también. Vale. Pero ponte la gestoría de tercera generación. Ajá. ¿Cómo harías ese marketing de contenidos? ¿Qué le dirías a tu usuario? Pues, no sé. El hecho de, como ellos han dicho, que es un negocio familiar, el intentar entrar también por esa parte. Pienso yo. Ajá. Enganchar a los clientes por esa parte, digamos, emocional. Jugar a la confi, ¿no? Exacto. A que llevamos aquí tres generaciones, algo sabremos de hacer cosas de gestoría, ¿no? Vale. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Fantástico. Por ahora sí. Luego te corto. Vale. ¿Por qué pensáis que estoy divagando algo al respecto de esto? Es que hacer marketing de contenidos sobre algo que no tienes claro lo que es, pues es complicado. Y ahora os voy a contar por qué. Pero quiero cerrar esto. Relacionar a tu usuario con tu idea es lo que va a hacer que tu usuario se enamore de ti. Y esto que parece en principio, qué tonto. No, no, no. Va de esto. Va de que tu usuario, cuando piense, ¿puedo elegir la gestoría A o la gestoría B? No, me voy a la gestoría A porque me ponen café. Esto es una chorrada. ¿Cuánto te cuesta un café? ¿En cápsulas de Nespresso? ¿Qué? ¿0,40? ¿0,50? No sé cuánto hay las cápsulas de Nespresso, pero poco. Y tienes un cliente ahí, contigo. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo que hablemos de un contenido que cuente una historia, es la vuestra, no la suya. Sí, sí, tú tienes claro tu público y eso es lo que deberías hacer. Pero tu historia es tuya. Y tienes que contar tu historia, no la suya. Porque él no te va a elegir en base a la historia que él cree que tiene de sí mismo. Podríamos hablar horas de psicología aquí. ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos esto claro? Sí. Fantástico. Vale. Pregunta a tu cliente qué quiere, pero hazlo como a ti te gusta. ¿Vale? Porque esto es... La gente que vende sabrá que... No, yo quiero un coche con alas y a reacción térmica y que vaya por Bluetooth. ¿Vale? Eso es lo que el cliente quiere. Eso es lo que el cliente te dice que quiere. Entre lo que te dice que quiere y lo que quiere hay un mundo. ¿Vale? Entonces, el cliente en principio lo que quiere es un coche. Si luego tú eres capaz de hacer un coche con alas a reacción y que funcione por Bluetooth, pues mejor, porque mola. ¿Vale? Pero ¿qué quiero deciros con esto? Quiero deciros que cuando nosotros vamos a un cliente, yo no voy con una propuesta. Yo cuando le mando el mail al cliente, lo primero que hago, además de una cosa que os contaré, es hacerle preguntas. Porque yo soy un preguntón. No sé si os habéis dado cuenta ya, que soy un tío que pregunta mucho. Y entonces les digo, pero ¿cuáles son tus valores? Claro, tú vas a un director de marketing de una empresa así, más o menos grande, y te mira con cara de director de marketing, que es más o menos... ¿Vale? Es cara de... ¿What? Me está contando este tío. ¿Vale? ¿Por qué es esto importante? Porque el marketing de contenidos lo hace absolutamente todo el mundo. Lo haga bien o mal, pero todo el mundo lo hace igual. Entonces, cuando vas y lo haces como a ti te gusta, hay un espectro de todos tus clientes potenciales que va a entrar por ahí. Y hay otra parte que no. ¿Vale? Entonces, si yo vengo aquí a contaros, como todo el mundo hace marketing de contenidos, que hay mil millones de blogs, pues le hago un flaco favor a vosotros en primer lugar y a Vodafone en segundo lugar. Entonces, yo prefiero contaros qué hacemos nosotros distinto, que es hacerlo como a nosotros nos mola. Entonces, nosotros, sin entrar en muchos detalles, construimos una historia sobre valores, productos o servicios de la persona. Y jugamos en torno a eso. ¿Vale? Porque eso mejora el engagement. Porque la gente, cuando se siente reflejado, se siente vinculado a una idea que tú le estás presentando, está mucho más dispuesto no solo a comprarte, ya hemos dicho que entre un 15 y un 30%, sino además a sentarse contigo a hablar de muchas más cosas. Entonces, a lo mejor, además de ser una gestoría, de repente quiero vender colchones, porque veo que hay un nicho de mercado ahí. Es más sencillo. Si ya tengo mi cliente fidelizado, que se llama, que si no. ¿Alguien sabe lo que es el cashback? Cashback. ¿Sí? ¿Qué es el cashback? Dejame un micro, porfa. Sí. Ya, ya. Lo siento. Es que has contestado. Bueno, yo creo que es lo que dices tú. Nosotros, o sea, cuando vas a un supermercado, por ejemplo, que pagas una cantidad y te piden, si quieres, cashback, entonces te devuelven la cantidad de dinero que tú quieras. Por ejemplo, tienes que pagar 20 euros, pero pagas 50 y os te dan 30 en cash. No. No sé si es. Sí, o sea, sí es eso, sí. Pero esa no es la acepción que yo estaba buscando. No, el cashback es lo que se utiliza en temas de e-commerce, por ejemplo, para fidelizar. Ejemplo, me he gastado 50 pavos en lo que sea y te devuelven el 1% de no sé qué. Total, que al final lo que te devuelven son 5 céntimos. ¿Vale? Y ese es el concepto de algunos e-commerce grandes de fidelizar. ¿Cuál es la realidad? Que si yo me gasto 50 pavos en, no sé, en colchón, ¿vale? Pues por 5 céntimos que me devuelvas, amigo, no me estás fidelizando, me estás encabronando, con perdón. O sea, me estás cabreando, porque digo, es que eres un cutre. ¿Sabes? Es que no os pasa a vosotros. O sea, no sé si solo... O sea, a mí me mosquea porque digo, a ver, te he dado 50 pavos, ¿vale? O sea, a mí no sé, a mí me cuesta ganarlos, vaya. Total, que cuando digo esto de la fidelización, a lo que vamos o a lo que estamos acostumbrados, es a ese tipo de cosas, al casvaca, te devuelvo esto, lo otro. Y sin embargo, lo que quiere la gente no son los cochinos 5 céntimos. Quieren que le digas, gracias por volver, cómo puedo ayudarte y qué más hacemos por ti. Y esto, que parece que va calando, mi sensación, no sé si a vosotros, esto ya que es una reflexión personal, os estoy dando aquí la turra, es que, coño, no está hecho de corazón. Yo veo gracias por tu visita y digo, y me cabreo porque lo veo en una servilleta. Sin embargo, cuando vas a esa cafetería que es tuya, que tú vas allí y cuando vas a hablar con un cliente o con un colega y te lo llevas allí porque sabes que mola, porque el servicio es bueno, cuando te dicen, muchas gracias, no tardes en volver, tú sabes que realmente lo está diciendo de corazón, que le apetece. Entonces, eso para mí es una de las claves más importantes. No hagáis marketing de contenido por hacerlo. Hacer marketing de contenidos que os apetezca, que os mole. Porque el usuario tiene cientos de blogs donde puede acudir a ello. Pero el vuestro es el que mola porque lo hacéis de cosas que os molan a vosotros. Vale, aquí voy a meter un poquito de link, muy poquito de agilismo, que es cómo preguntamos al cliente. Le preguntamos, generamos una hipótesis, es decir, le preguntamos, oye, ¿qué es lo que te preocupa de verdad? Esto supongo que luego os lo puedo contar más detallado. No quiero tampoco daros mucho la turra con esto. Lo importante de esto es, ¿le has preguntado a tu cliente, caballero de la gestoría, por qué van a tu gestoría? ¿Les has preguntado? Fantástico. Digo, ¿alguien no está preguntando a sus clientes? Porque si no estáis preguntando a vuestros clientes, ¿cómo coño sabéis por qué van? Esto puede parecer de perogrullo. Pero, ¿por qué van vuestros clientes a donde van y no a otro sitio? O sea, si yo tengo una relación con un cliente o con mi pareja, cariño, ¿te ha gustado el risotto de esta mañana? Bueno, y que no cocino muy mal, ¿no? Pero este rollo, o sea, pregúntales. A mí me preocupa más que desayunar el risotto. Es que yo soy muy raro, yo me veo así como... Vale, o sea, esto es de verdad muy importante. Si tenéis que quedaros de algo, de la presentación, quedaos con esto. Le estás preguntando a tu cliente, tengo una tienda de cordones, la gente viene y compra cordones. Le has preguntado a tu cliente ¿para qué está comprando cordones? Es muy probable que la respuesta sea para zapatos. ¿Pero y si no? ¿Y si lo que está haciendo es para otra movida porque resulta que tus cordones son buenísimos, de nylon, de no sé qué, y entonces lo está usando para, qué sé yo, para colgar la ropa? ¿No lo sabéis? Hay que preguntar. Es que os veo poco preguntones. Hay que preguntar. Dale una muestra de lo que puedes hacer para que se quede con ganas de más. A ver, esto es como... O sea, esto es básico, ¿no? Esto es lo que nos decían de tu hijo al colegio, si te dan pastillas, no las pruebes. En mi colegio nunca fueron, ¿no? O sea, no sé. Debe ser que los camellos pues no pasaban por allí por mi barrio. Esta gente decidió que nosotros íbamos a ser sanos y ya está. Y además yo, que siempre he sido un poco inquieto, pensaba, joder, es que se les va a ir el presupuesto en drogas para los niños, porque ya nos hemos un montón. No les da. Ah, luego tienen que venderlo muy caro. Bueno, o sea, ¿no? Como... En fin. ¿Por qué esto es importante? Porque no se trata solo de una propuesta que tú le hagas, ¿vale? No se trata solo de un presupuesto, una gestoría, o que le mandes una newsletter con tus colchones porque son la leche, son la hostia bendita mis colchones. Duermes y te levantas como, Jesucristo, eres la hostia. No solo se trata de eso. Se trata de que cuando lo hagas, seas coherente. ¿Vale? Os voy a contar una anécdota. Un compañero y yo queríamos montar una escuela de marketing. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta de que en general el marketing, concretamente la programática... ¿Alguien sabe aquí lo que es la programática? Vale. Ángel, vale, dos, ¿no? Ya está. Tenemos programática, por favor. Un micro, please. Estoy sorprendido gratamente. ¿Qué es la compra programática? Pues que es la compra y venta en tiempo real de espacios publicitarios. O sea, todo lo que se procesa en términos de segundos. Correcto, eso es. Son algoritmos, preparan mediante programas y la compra y venta de espacios publicitarios, desde periódicos a blogs o lo que sea. Y la realidad es que nos dimos cuenta de que había gente que salía de la carrera de marketing y no tenía ni idea. Pero no es que no tuviera ni idea. Es que estaba lejos de saber lo que era la programática. Es que estaba lejos de saber lo que era el marketing en general. Y mucho menos cómo funciona el marketing digital. No le preguntes ya lo que es un coste de adquisición al cliente porque le da una embolia, ¿no? Entonces, porque no estaban preparados. Entonces, lo que decidimos es que íbamos a montar una escuela de marketing donde la gente pasara un bootcamp y, con perdón, lo pasara mal o muy mal de muchísimo trabajo. Entonces, hablamos con empresas y le dijimos, mira, nosotros vamos a coger un perfil universitario, te lo vamos a potenciar, vamos a hacer que pase por todo el proyecto y cuando salga tienes un tipo junior pero que sabe lo que está haciendo porque tú me vas a dejar tus campañas y tu presupuesto bajo la supervisión de alguien que sí que sabe lo que hace para que les enseñe pero trabajen sobre campo real, con fuego real. Y luego, además, como estábamos locos, les dijimos, y el que saque mejor, el que saque más rendimiento al presupuesto que nos habéis asignado, me vas a pagar más por él. O sea, a la gente le daba la risa. Pero la idea gustó mucho. Pero no venía a hablaros de eso. Pero venía a hablaros de que con esa idea nos fuimos a buscar un local, mi colega y yo. ¿Y nos fuimos a buscar un local chiquitillo? No. No porque no nos gustan así las cosas fáciles. Entonces nos fuimos a buscar un local que valía casi 5.000 pavos al mes porque hicimos las cuentas y dijimos, a ver, esto no sale a tanto, tal, sí, nos sale, venga. Total, que nos fuimos a ver locales, locales grandes, ¿vale? Yo soy de Madrid, no sé si sabéis cómo está el tema de los alquileres en Madrid, pero está complicado, vamos a dejarlo incomplicado. Y entonces nos fuimos allí y nos pusieron un caballero de la inmobiliaria para que viniera con nosotros enseñarnos los locales. Total, que nos enseñan dos o tres locales, mi compañero Jorge y yo íbamos de nuevos ricos, de nuevos ricos literal. Yo iba con una camiseta cutre, no como esta que lo mola todo, una camiseta cutre, una camisa y unos vaqueros, ¿vale? Y recuerdo que nos enseñan dos o tres oficinas, tal, no sé qué, y entre una oficina y otra, pues había que recorrer un pasillo, o sea, un pasillo, una calle. Y total, que nos vamos y tal, y íbamos por el camino, pues íbamos hablando de esto, de lo otro, de 15.000 al mes y todo este rollo, ¿no? Un poco de jeje, jaja, porque nos estábamos quedando con el pobre hombre de la inmobiliaria. Total, que de camino vemos un hotel y entonces me paro y le digo a Jorge, oye Jorge, con la cantidad de horas que le vamos a meter a estar aquí en la escuela de marketing y tal, nos compramos el hotel y dormimos aquí. Bueno, el tipo, sí, 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 el tipo los ojos, se le abrieron, pero en plan de, pero ¿quiénes son estos tipos? ¿Quién es esta gente? Y entonces el tipo nos dice, mira, yo no sé, yo no sé quién sois, pero quiero trabajar con vosotros. Nos ha jodido, ¿no? Claro. Vale, entonces, ¿qué os vengo a contar con esto? Os vengo a contar que nosotros no teníamos 15.000 paus al mes, o sea, no podíamos gastarnos ese dinero, pero nuestra historia era coherente con lo que estábamos contando. Teníamos claro que era un map, o sea, un roadmap, un camino que podíamos cumplir, éramos capaces de hacerlo y como éramos capaces de hacerlo, nos lo habíamos creído y entonces la gente se lo creía porque era coherente con lo que estábamos diciendo. No subestiméis la importancia ni de una historia ni de la coherencia porque cuando tienes una buena historia que no tiene coherencia, bueno, pues ocurren como famosas series que se están No, 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 no lo teníamos en el momento, quiero decir, o sea, la realidad de todo esto es que necesitábamos una inversión que estaba en marcha. Ese es el problema, hay que echarle huevos y hacerlo. Claro, sí, sí, el problema es que, a ver, o sea, tenía más, no me quiero enredar, pero... Yo te dejo, hazme tú solo en el jardín. Vale, lo que ocurrió fue, hubo gente que decía estos tíos están todos locos, ¿vale? Éramos tres personas, estos tíos están completamente tarados y de verdad se creyeron que podíamos hacerlo. Evidentemente podíamos hacerlo. Teníamos los conocimientos y teníamos los profes. Lo que no teníamos era la pasta, ¿vale? La pasta inicial de todas. ¿Por qué? Porque las empresas, empresas de marketing relativamente grandes y publicidad, ¿vale? Grandes, nos dijeron, si me construyes algo que sea atractivo visualmente, es decir, si me encuentras un lugar donde yo pueda vender esto a la gente de arriba, algo que realmente tenga entidad, te pongo las campañas. Cuando llegó el momento de la verdad, de la gente con la que habíamos hablado para que pusiera la pasta, que tampoco era realmente mucho, no sé si eran 80, 90 mil paus, no era mucho, ¿vale? Cuando llegó el momento de la verdad, se echaron para atrás. ¿Pero para eso está la banca? Sí, la banca, no sé si me va a pedir un crédito a la banca, pero no estoy en posición de pedirle nada a la banca, la banca, lo último que hemos hecho nos lo ha denegado de tanta manera. Es lo más barato que existe en el mercado, la banca. Sí, si te lo aceptan, sí. Y no le debes más que una cosa, dinero, a un socio, a un inversor, le debes más que dinero. Sí, eso es verdad, bueno, depende mucho del pacto de socios. Trabajas en banca, claro. No. Llevo trabajando 25 años en todo y en nada. Y al final aprendes de todo. Cuando nosotros hemos ido dos veces antes a pedirle dinero a la banca, la banca nos ha dicho que nos peinemos. De hecho, XB muy jóvenes, X la idea, X... Yo mi primer crédito lo tuve con 23 años, 8 millones de pesetas. Ojo, qué suerte. Y me peleé por la idea. Me dieron el crédito por la idea, Pues enhorabuena. O sea, a mí me parece muy chulo eso. ¿Sí? Vale. Continúa, continúa. ¿Sí? Vale. Pues luego lo hablamos, si quieres, porque te digo, a nosotros nos dijeron, venga, chavales, iros a casa, que estéis malitos. Vale. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo generamos ese mayor interés? No solo es que lo vinculamos a la necesidad, sino que te doy una pequeña muestra. Te doy, ¿sabes? Ese poquito y te lo aterrizo directamente. ¿Cómo? Con un problema que yo creo que ellos tienen. No necesariamente tiene que ser preciso, ¿vale? Pero simplemente para que les suene un poquito, para que vean cuál es el rollo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, la alternativa es, hola, soy fulanito y es que hacemos marketing y es que, pues, eligen a mí. ¿Vale? Como en el colegio cuando te eligen para jugar al fútbol. Igual. Pues es que hay tantos como tú. ¿Cuál es la probabilidad de que un director de marketing o alguien que es responsable de marketing lea mi correo mientras le explico la idea que yo quiero hacer? Bueno, pues no es muy alta porque tendrá cientos de correos. Ahora, el que lo lea tiene dos opciones. Una, decir estos son unos taraos y acertaría. Dos, que tenga intriga. Y si tiene intriga, entonces ya pasa por teléfono y entonces ya le puedo convencer. Pero esa primera barrera ya la has revertido, ¿vale? Sobre todo cuando estéis empezando. Me imagino que cuando tienes una estabilidad ya, por ejemplo, pues llevo tres generaciones aquí, esa barrera es más sencilla con tus usuarios o con tus clientes. Pero cuando estás empezando y lo quieres hacer diferente, pues tienes que hacerlo así. Y me pareció interesante explicaroslo para que vierais que el marketing de contenidos o que se puede hacer marketing de contenidos de una forma completamente distinta. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿No, no? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Conclusiones. ¿Vale? Un poco de la charla que os he dado. Cuenta una historia que aporte valor y que enganche con los usuarios. Pero cuenta la tuya. O sea, no cuentes lo que crees que quieren oír. Y sobre todo, si sabes lo que quieren y por qué están yendo, coño, pues diles cómo haces eso que quieren. no les repitas lo que está diciendo todo el mundo que ya se lo han leído. Hay 25 blogs. La prueba con cariño hay que hacerla con cariño. No hagáis una prueba aterrizadita pero que se vea que está hecha para salir del paso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si haces las cosas distintas y quieres hacer las cosas distintas, se tiene que notar. Tiene que haber amor. Tiene que haber un gracias por tu visita o tiene que haber un café de 50 céntimos o tiene que... No sé. Un ejemplo que me gusta mucho de esto es un amigo mío que abrió un estudio de tatuajes. Y entonces lo abre porque es un genio. Bueno, ahora tiene un porrón de suscriptores en YouTube. Pero vaya, es un genio y lo abre en un sitio donde había ya otros estudios de tatuaje. Y entonces yo le dije vale, pero la gente ¿por qué vuelve a tu estudio de tatuaje? Porque tatúo bien. A ver, mucha gente tatúa bien. No, no, es que nosotros les damos un bocadillo. Ojo, que les dan un bocata. O sea, se tatúan, les sientan en un sillón y les dan un bocata. Porque después de tatuarte, aparentemente, que no me tatuó, pero aparentemente te da la bajona y entonces lo que quieres es pues comer. Hostia, pues esto ha hecho que de repente la gente no es que vaya por el bocadillo, pero lo que he entendido es que si va al estudio de tatuaje de mi colega le mola que le traten bien. Y son detallitos en realidad. Pero ponte en su piel, ponte en su cabeza y pregúntale. Y esto es un poco el resumen. Es que os lo he contado. O sea, tampoco tiene más. No quiero tampoco ahondar y además Ángel me está gritando ya. En silencio, pero gritándome. Así que una vez tenido todo esto, si tenéis cualquier duda me preguntáis luego, pero en realidad solo falta que os pongáis a ello. Muchas gracias. El grito de otra a otra. Sí, sí. Gracias.